Tenemos productos, compra uno, el siguiente totalmente gratis en nuestra tienda Kroger y afiliadas. Aquí te voy a estar agregando las afiliadas por si tú quieres hacer alguna de estas compras. Recuerda, baja tu aplicación para que aproveches estas ofertas que vencen este próximo 10 de septiembre. Tenemos productos de Sarali, que estos son los panes de caja. Están a compra uno, el siguiente gratis. Vas a pagar $4.49 por dos productos. Estos productos también están entrando dentro de compra uno, el siguiente totalmente gratis. Entonces participan diferentes de ellos, así es que los que tú necesites, llévalos. Vas a estar pagando uno, pero te vas a estar llevando dos. Productos de cereales de la marca Malt & Meal. Estos productos están, compra uno, el siguiente gratis. Vas a estar pagando $4.49 por dos bolsitas. Los puedes llevar iguales o combinados. Jugo de manzana de la marca de Kroger. Este es de 64 onzas. Vas a comprar uno, el siguiente totalmente gratis. Vas a estar pagando $2.69 por dos paquetes. Continuamos con la oferta de platos desechables. Compra uno, el siguiente totalmente gratis. Estos son los Hefty de 130 platos. Estos vas a estar pagando $6.49 por dos paquetes de ellos. Continuamos con esta oferta en productos de Wipe. Son los paquetes de 75 de la marca de Kroger. Compra uno, el siguiente gratis. Vas a estar pagando $3.99 por dos paquetes. Si quieres ver más ofertas como estas y de otras tiendas, te invito a que te suscribas a mi canal, componiendo con la Friend en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!